Ese dilema en esos términos, a mi manera de ver, es imposible de resolver. Porque es que aquí no estamos escogiendo entre una cosa buena y una cosa mala, sino estamos escogiendo entre cuál de las dos cosas es la menos mala de todas. Yo estoy seguro de que el gobierno va a tomar una decisión en donde se concilien las preocupaciones del exministro y de César alrededor de capacidad hospitalaria, de UCI, de número de pruebas y de datos de los epidemiólogos que son los que le dan información respecto al tema de salud. Pero es que también, si lo miras desde la otra perspectiva, mantener una cuarentena de forma indefinida también es insostenible. La gente prefiere el riesgo de enfermarse que la certeza de morirse de hambre. Luego, también aquí hay una dimensión muy complicada, que es la de entender cómo se concilian esas dos dimensiones en el mejor cóctel posible, porque no hay otra fórmula. No existe la fórmula de que nos quedemos encerrados hasta diciembre de este año o hasta que aparezca la vacuna. Eso no existe. Y tampoco existe la fórmula de salir pasado mañana como locos, como recién liberados, a ver cómo recuperamos el tiempo de perdido desde el punto de vista económico. De eso no se trata eso. Se trata de ver cómo logramos entre el país entero. Por eso hay cosas que están trabajando. Mire, el Consejo Gremial, los gremios, nosotros estamos trabajando, por ejemplo, en protocolos sectoriales, empresariales, para abrir en condiciones de seguridad determinados sectores. Esto no es simple. ¿Cuáles, por ejemplo? No, hay unos, mire, se están analizando con juicio. Depende, por ejemplo, temas como los siguientes. Uno, posibilidad o no de realizar trabajo virtual. Hay cosas que se pueden hacer, como esta. Hay otras que no se pueden hacer, como la construcción. Dos, grado de interrelación entre las personas. La gente que tiene atención al público tiene un grado de interrelación y una posibilidad de contagio mucho más alta que aquellos que no tienen un trabajo en donde exista una relación permanente. Intensidad y capacidad. Horarios de funcionamiento. Entonces, es una mezcla compleja de dilucidar y elaborar, pero ahí es donde está la posibilidad de construir entre todos una alternativa que nos sirva.